Con el fin de conservar la vida del oso andino en el país, la fundación del Grupo Argos ha emprendido un proyecto que pretende preservar la vida del también llamado oso de anteojos. En el Valle del Cauca, parques nacionales como Los Farallones, Munchique y Tatama cuentan con la presencia de este animal. Por este motivo, se espera sean impactados a través de esta intervención que contribuye a mejorar el hábitat de este mamífero. Con este proyecto lo que logramos es llegar a tres departamentos, siete municipios con 1.1 millones de hectáreas, lo que significa que es un proyecto de orden regional que beneficia a las poblaciones que están alrededor de estos parques nacionales naturales y adicionalmente a los departamentos que están en estos parques. Cabe resaltar que este es el único oso nativo de Sudamérica que además genera protección no solo a sí mismo, sino también a gran parte del ecosistema. Es también una especie sombrilla, lo que significa que es una especie que a partir de su protección genera la protección de otros recursos ecosistémicos importantes como los recursos hídricos y otras especies que habitan en la zona en donde está el oso. Para desarrollar este proyecto en un tiempo estimado de cinco años serán invertidos aproximadamente cinco millones de pesos. A esta iniciativa se han unido la CBC y demás empresas del Grupo Argos.